Con el objetivo de contribuir a la restauración y preservación ecológica del humedal, mujeres de la comunidad de Papatlazolco, perteneciente al municipio de Huautzinango, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, han puesto en marcha un programa de aprovechamiento del lirio acuático, lo que les representa una fuente de ingreso, además de contribuir a la reducción de esta planta acuática que abunda en el área de la presa de Nexapa y que afecta a varias de las especies. El proyecto está integrado por 17 mujeres originarias de Papatlazolco, quienes han aprovechado el lirio acuático convirtiendo las fibras de esta planta en artesanías, elaborando bolsos, carteras, tapetes, tortilleros, entre otros artículos. En entrevista, Gudelia Negrete Luciano, quien se ha encargado de reunir al grupo, señaló que lamentablemente el arranque de los trabajos no fue fácil, debido a que en su pueblo prevalece el machismo, razón por la que ha costado mantener al grupo. Hoy, como ciudadano de este pueblo de Papatlazolco, mi intención es que se amplíe, que todo mundo se involucre. Negrete Luciano señaló que el grupo lleva el nombre de Xochiatl, que significa flor de agua, y han logrado poder formar una gran amistad en el grupo, el cual incluso desarrolló un reglamento interno para evitar tensiones entre sus miembros, privilegiando la intención de apoyarse. Gudelia cuenta que para elaborar las artesanías, primero acuden a recolectar el lirio acuático en la presa de Nexapa, eligen las mejores fibras para después proceder al secado, y enseguida lo mojan con una tela húmeda para plancharlo. Una vez seguidos estos pasos, inician con el tejido de alguna artesanía sobre una base de madera. Las mujeres elaboran diferentes artesanías, simplemente tienen que contar con una base de madera para poder guiarse y dar forma al artículo. Actualmente, las personas cuentan con un catálogo de sus productos para poder comerciarlo y así poder tener un ingreso extra. En este proyecto, el Ayuntamiento de Guauchinango ofreció a las artesanas un espacio en el Tiangui 5 de Mayo para comercializar sus productos. Con información de Óscar Aranda para E-Consulta.